Pobre diable enamorada de este amor imposible Tómese un café, así se levanta, mire ¿Y está por qué me miras así, pues? ¿Está deprimida? ¿Está con la depres? ¿Sí, no? Tengo que hacer una carrera ¿Qué carrera está vendida? Y salimos de allí como si fuéramos... Mamá, por favor Como si fuéramos ladrones Bueno, no quiero tocar ese tema Pero yo sí Tu derecho como hijo reconocido de Andrés Mejía Guzmán Bueno, basta, mamá ¿Te gustaría trabajar en una editorial? ¿Por qué el diablo? Hola Lorena ¿Viniste? ¿Sí? Vine para aquí Para enseñarle a que tiene que creer en el mañana Escúchame, ahí está ella con ese hombre ¿Qué? Sí, con ese señor está Bueno, la matzo, la matzo a la poica Es mía como tuya ¿Por qué viene ese hombre? ¿Qué quiere? ¿Te casaría con mi? Tengo atrás que tuve un hermoso amor Que conquistó mi corazón Que conquistó mi corazón Nunca lo pude olvidar Pero eso fue Yo pensé que nunca más Tendría la oportunidad De enamorarme otra vez De enamorarme otra vez Pero llegaste como ave en aguacero Desde un bello lucero En el atardecer Y me miraste y pedimos un deseo Así fue la primera vez Que yo te vi Pobre viable enamorada De este amor imposible No quiero vivir sufriendo ¿Por qué no estás aquí conmigo? Pobre viable enamorada Que vive desesperada Ya no puedo conquistarte No sé qué voy a hacer Pero encontraste perdida entre la niebla La llave de mi alma en el amanecer Sin darme cuenta Abriste poco a poco Todos los sentimientos que Yo olvidé Pobre viable enamorada De este amor imposible No quiero vivir sufriendo ¿Por qué no estás aquí conmigo? Pobre viable enamorada Que vive desesperada Ya no puedo conquistarte No sé qué voy a hacer Pobre viable enamorada Pobre viable enamorada De este amor imposible No quiero vivir sufriendo ¿Por qué no estás aquí conmigo? Pobre viable enamorada Que vive desesperada Ya no puedo conquistarte No sé qué voy a hacer ¿Qué hace? ¿Yo? ¿Qué hace? Estoy esperando a... Andrés Salga No, no puedo salir Porque él me dijo que no... Salga O prefiere que llame a alguien de seguridad para que la saque como usted quiera Muy bien Adiós La señora no me está entendiendo Le digo que ella está dentro Y yo no me voy a mover de acá hasta que ella salga Mire, si no se va por las buenas, la voy a tener que obligar Y yo llamo a la policía Oh, mire Ahí está, ahí está, fíjala ¿Era verdad? ¿Me quiere explicar quién es y qué quiere? Ah, no se preocupe que ya nos vamos Un momentito ¡Cubre! ¡Cubre! Perdona, pero... ¿Y la chica que estaba acá? Ah, la chica, bueno, la saqué Pues sí, pensé que estabas meando por acá Pensaste, pensaste, pensaste mal Andrés, ¿qué te pasa? Andrés, Andrés Jiménez, patrón, yo vi a unas chicas por aquí Ah, sí, sí, patrón Unas loquitas Se fueron por allá Querían vender café y una... Sí, con las películas ¿Y él, él estaba? Sí, pero no se va a hablar con él Pero que no lo... Uy, sí, claro Fíjate Fíjate Hola 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 Suba Meche, Andrés Hola, Meche Hola Meche Luciano Luciano, despierta Despierta, Luciano Oye, oye Levántate, te digo, levántate Escúchame, ahí está ella con ese hombre ¿Qué? Sí, con ese señor Bueno, la macho, la macho a la tu hija Es mía como tuya Pero, pero, ¿por qué viene ese hombre? ¿Qué quiere? Bueno, es pequeño Mi familia es bien humilde, así que... ¿Te puedo hacer una pregunta? No Sí No, no sé Perdón, es que estoy muy nerviosa ya Todavía está tiempo de irse, si quiere, ¿no? ¿Por qué? Porque mi papá es capaz de ir a buscar un martillo Y ahí... En serio Bueno ¿Te hago una pregunta? Sí, ¿y qué? ¿Te casarías conmigo? Todavía está tiempo de irse, si quiere, ¿no? ¿Por qué? Porque mi papá es capaz de ir a buscar un martillo Y ahí... En serio Bueno Te hago una pregunta Sí, sí, ¿qué? ¿Te casarías conmigo? ¿Qué me respondes? ¿Qué pasa? ¿Eso quiere decir que sí? Ya viene tu padre Ya, sí, ya ¿Qué significa cuesta cosa? ¿Y o no? No, a la cuchina No Vale, vale, vale Presto, presto, a la cuchina, a la cuchina Bueno ¿Podemos conversar, señor...? En Morelli Luchano, en Morelli Permítame presentarme Andrés Mejía Guzmán Tú eres hijo de... Ser hijo del empresario periodístico más reconocido de América Latina Esa es tu mejor carta de presentación Bueno, ya lo sabe Ahora, por favor Olvídese de eso Imagínese que soy cualquier periodista que ha venido a buscar trabajo ¿Por qué, ah? De saberlo, él intentaría buscarme Y tendría que irme de Arequipa Así como una vez me fui de Lima Lejos de ese señor del que no quiero saber nada Dos veces Dos veces y ya pidió casarse contigo Este feliz, ven, abrázame Abrázame que no lo puedo creer Ay, mamita Mejor le decimos que no Cállate ¿Por qué, ah? ¿Quieres que me den un ataque? No, no, no Porque es muy viejo para ti ¿Entiendes? Es muy viejo ¿Qué tal si después te encuentras con una persona más joven Y tú ya estás enamorada con... No, pues Estoy enamorada de él, ma No hay otro, además No puede haber otro como Andrés Melilla, un mal Yo no sé No sé, pero... Si yo me despierto de este sueño y esto se termina No No se va a terminar Vamos a casar Vamos a ir a Italia Y te voy a hacer feliz Tanto, tanto Como nunca hice feliz a nadie Te necesito Te quiero tanto Te quiero Me invitaste a almorzar para hacer bromas Es en serio Pero si no te lo digo como cuento, no me vas a creer Andrés Dime claramente lo que ocurre Yo puedo entender cualquier cosa ¿Qué podrás entender tú? Todo Hasta que yo me vaya a morir dentro de tres meses Así Avísame para encargar las flores No quiero flores Yo quiero vivir ¿Qué aventura tratas de justificar con esa mentira estúpida? Mi última aventura Bueno, dime ¿En cuáles cines estrenas esa película? ¿Quién era en Europa? Salgo una entrada, pero Te acompaño Te tengo compañía Mira, Andrés No sé de qué hablas Y parece que te hubiera que adivinar Hay algo que Que no puedo entender ¿Qué? Tu capacidad Para creer a cualquiera A cualquiera Venos a mí Arriba las manos Loco ¿Y ese? Otro regalito Me estás malcriando Tú eres mi consentida Una blusa Es preciosa Pero con qué la compraste Si no tenemos plata Un adelanto Informo, señora Que el director del diario El Regional Considera a su hijo Uno de los periodistas políticos Más capaces de su periódico Ay, mi hijito lindo Ay, te felicito Y ahora me ducho como algo Y salgo corriendo Que tengo que ver a alguien ¿Esta noche? ¿Sí? Llévame contigo, Andrés Quiero ser tuyo Pensé en ir a buscar a Caridad y a mi hijo Creí que ese incidente Me encantó Imagino la reacción del difunto Ezequiel Y doña Huerta Fue un escándalo familiar La Caridad despidieron A mí me mandaron a Europa Y no vi nacer a ese hijo No supe de él Hasta mucho tiempo después Pero el niño creció Me enfrentaba Hacía reproches Y yo no tenía respuesta A los reclamos que me hacían ¡Andrés! Pero yo sentía que mi hijo Me necesitaba Y un día le hice Una promesa Que no sentí ¿Cuál fue mi significación? Le dije Si me llego a casar Me casaré con tu madre Y él me dijo Entonces no vuelvas hasta ese día Imagino que me estaré esperando todavía Y supongo que también, Caridad Hijo Yo no ando bien ¿Por qué no llamas? ¿Quieres que llame al médico? No, no Yo no digo al médico Yo digo A él Mamá Hijo Yo necesito hablarle Si llegase a pasarme algo No, no A ti no te va a pasar nada, mamá Yo te cuido No necesitas a nadie más ¿Quién necesita de alguien? Eres tú No puedes seguir llevando Esta vida miserable Ay Hijita No pierdas más años Tú eres un mejía guzmán Haz algo Defiéndete Deja a un lado tu orgullo Reclama su ayuda Mamá Siempre terminamos Estamos en lo mismo Yo solo no sirvo No alcanzo No basto Hijito, por favor Hay una sola forma De que yo vaya hacia él, mamá Cuando esté muerto ¿Quién es mío? Sí Cuando muera Y llore de lo que él nunca me dio en vida Ese día van a saber todos Que no soy ni tan bueno Ni tan estúpido Porque entonces será mío lo que nunca tuve, mamá Y hay el que se atreva a disputármelo Porque lo aplasto No tengo ni un sol partido por la mitad, señor Quintana Necesito ese dinero Hay que operar a mamá de emergencia Lo siento, Andrés No puedo darte otro adelanto ¿Por qué? Me lo puede ir descontando ¿Acaso no estoy contento con mi trabajo? Sí, sí estoy contento Pero date cuenta Recién te conozco Además Me consta que tú puedes disponer del dinero que quieras en cualquier momento Solamente tienes que hacer una llamada a Lima A tu padre Un tiempo atrás Que tuve un hermoso amor Que conquistó mi corazón Nunca lo pude olvidar Pero eso fue Y yo pensé que nunca más Tendría la oportunidad De enamorarme otra vez Pero llegaste Como avena o aseo Desde un bello lujo En el atardecer Y me miraste Y pedimos un deseo Así fue la primera vez Que yo te vi Pobre diable enamorada De este amor imposible No quiero vivir sufriendo ¿Por qué no estás aquí conmigo? Pobre diable enamorada Que vive desesperada Ya no puedo conquistarte No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer Pobre diable enamorada De este amor imposible No quiero vivir sufriendo ¿Por qué no estás aquí conmigo? No quiero vivir sufriendo No quiero vivir sufriendo No quiero vivir sufriendo Chabuca, por favor. ¡Tú te callas! Fiorella tiene que estar bien casada, ¿entiendes? Con todas las de la ley. El señor sabe. Bueno, yo lo digo por si acaso. Bueno, eso es todo. ¿Se acabó? Con nombre de la ley los declaro marido y mujer. ¡Felicidades! Permiso, permiso, permiso. Bueno. Ok. Por la presión. ¡Saludos! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy comienza una nueva vida para ti Cosas nuevas Que vas a tener que aprender Seguro Bueno Brindo Por nosotros ¿Y? ¿Tú no brindas? Claro Por nuestra felicidad Y porque dure toda la vida ¡Gracias! Adesso te ne vai Fai crollare il mondo su di me Adesso te ne vai Ed io non vivo più Lo sogno di tu ero A camminare senza averti accanto Non è così per te Che lo sapevi già L'ultima valigia E poi tutto cambierà Già qualcuno aspetta Per portarti via di qua Spera io soltanto che Stavolta sia per sempre Ma quanto male fa Doverti dire che No, no, no El señor Mejía Guzmán Está de viaje ¿Quién habla? ¿Aló? Aló, sí Hable ¿Cuándo regresa? No podría decirle, señor ¿De parte de quién? Hable ¿Aló? Aló Es de un periódico de Arequipa Para una consulta urgente ¿Dónde puedo ubicar a Mejía Guzmán? No, no, no ¡Gracias! 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 Yo pensé que te habías olvidado Lo cumplimos un mes de casados ¿Cómo es? ¡Gracias! 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 Mamá 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 Guardami negli occhi Ora sto per dirti che Non avrò paura Di restare senza te Si adesso te ne vas, no me ne frega niente, domani o un altro giorno ricomincerò. Mi no. Mi no. Mi no. Preferiría que los últimos días de nuestra luna de miel la pasáramos en... en Venecia. Bueno. Qué lindo, ¿no? En Venecia. ¿Sí? Más lindo. A ver. yo vi acá una... la góndola la góndola esa que la construyeron hace, no sé y estaba, ¿cómo se llama? ¿Eso cómo era? ¿Restaurada? No sé ¿Restaurada? ¿Restaurada? Es la mujer más maravillosa del mundo No puede ser Esto tiene que ser una broma de mal gusto ¿Qué dice? Que Andrés se casó y que hoy regresa con su mujer ¿De verdad estoy bien? Estás espléndida Sí ¿Otra vez te sientes mal? A ver qué es lo que estás tomando No te preocupes ¿Deberías chequearte esos dolores de cabeza? ¿No? Ya falta poco Acuérdate Todo lo que aprendiste Esta es una prueba difícil para ti Mi familia sí es difícil Sí Eso Ya está Ya está bien Retírense Espero que al menos sea puntual ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tremenda casota, ¿no? Bueno, primero Si no me iba a gustar en su agresión, ¿no? Sí, de verdad, sí Un tiempo atrás que tuve un hermoso amor Que conquistó mi corazón, nunca lo pude olvidar Pero ese fue, yo pensé que nunca más Tendría la oportunidad de enamorarme otra vez Pero llegaste como ave en agua cero Desde un bello lucero en el atardecer Y me miraste y pedimos un deseo Así fue la primera vez que yo te vi Pobre diable enamorada de este amor imposible No quiero vivir sufriendo porque no estás aquí conmigo Pobre diable enamorada que vive desesperada Ya no puedo conquistarte, no sé qué voy a hacer Pero encontraste perdida entre la niebla La llave de mi alma en el amanecer Darme cuenta, abriste poco a poco Todos los sentimientos que yo olvidé Pobre diable enamorada de este amor imposible No quiero vivir sufriendo porque no estás aquí conmigo ¡Gracias!